Esa es una pregunta profunda, importante para hacerse en la vida, a ver si la agarro a eso. Ok, entonces la línea del éxito. Arriba están los victoriosos y abajo están las víctimas. Las víctimas, ¿sí? Las víctimas. Entonces, ¿quién es una víctima? Es una persona que tiene una enfermedad, que es mortal para el éxito. Se llama excusitis aguda. La inflamación, de la atlántula, de las excusas que causan la muerte, ¿quién? Del éxito. ¿Quién no ha vendido bien este mes? Sin pena, levante la mano. Eso queda entre nosotros 300. Ok, ¿por qué no ha vendido que eres tú? Exacto, exacto. Por inseguridad y miedo, porque no lo he hecho bien. ¿Quién más? Miedo, excelente. ¿Quién más? Por excusas. Ah, qué bueno. Lo que estaba haciendo era prender el pelo. ¿Saben qué te gusta de este grupo? Eso es autorresponsabilidad. Porque yo tengo miedo. Porque yo no sé vender. ¿Eso lo puedes cambiar? ¿Tú puedes aprender a vender? ¿Tú puedes superar el miedo? Sorry. Eso era un cronómetro, no sé pa' qué. Ay, lo tengo tiempo contado. ¿Cuánto? Cuarenta y cinco. Entonces, espérenme. Yo estoy aquí súper entretenida. Acuérdense que llevo seis meses de no hacer esto y yo me la instalo aquí toda la noche. Después de que empieces a cargarle aquí. Bueno, yo soy responsable. No va a bajar el príncipe azul ni la princesa azul en caballo blanco a arreglarte tu vida. Ahora, piensa ahorita cuánta plata en tu cuenta bancaria. Eso es una retroalimentación. Esa cuenta bancaria te está gritando. ¿Sí? ¿Estás haciendo las cosas mal o estás haciendo las cosas bien? Eso es todo. Eso no es bueno ni malo. El problema es que mucha gente tiene esquizofrenia. Es que mi marido. Es que el gobierno. Es que el coronavirus. Y así usted nunca va a cambiar. Cuando uno dice como ella, no, es que yo tengo miedo. Es que yo no lo he hecho. Eso yo sí lo puedo cambiar. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, mi vida cambia. Cuando yo vivo la vida echándole culpa a otros, ¿usted puede cambiar el coronavirus? No. ¿Usted puede cambiar el gobierno? No. ¿Usted puede cambiar la economía? No. Entonces, si esa es la razón por la que usted no tiene éxito, usted va a ser una víctima toda la vida porque no puede hacer nada. Entonces, lo primero es decir, esta es mi vida. Yo soy responsable y hoy es el primer día del resto de mi vida. Y lo voy a jugar distinto. ¿Sí o sí? Por ejemplo, bueno, ahí ya empezaste la esquizofrenia. La esquizofrenia. Entonces, pila, la mente. Nosotros tenemos la computadora más avanzada entre nuestras dos orejas. La más avanzada del mundo. Aún con la inteligencia artificial que hay hoy, todavía no existe una máquina tan avanzada como esta. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho, por ejemplo, un curso de Tony Robbins y han caminado sobre fuego? O sea, han metido el hielo con el Iceman Hoff, ¿verdad? O sea, uno se va dando cuenta de las cosas que puede hacer el cuerpo humano. Que a ti te enseñan en tres horas a cómo caminar descalzo sobre fuego y no te quemas. Y uno dice, ¿qué más puede hacer esta con un poquito de instrucciones? Porque esto es un maquinón lo que hay aquí. Entonces, miren, esta es tu mente subconsciente y este pedacito es tu mente consciente. Entonces, tu mente consciente se traza las metas. ¿Cuántos de ustedes, y yo lo... A mí me ha pasado, se ha trazado una mente y no la ha cumplido. Levanto la mano. Y uno dice, ¿pero por qué si yo me tracé la meta? Porque la mente consciente se traza las metas. Digo, mi cerebro va tan rápido que la lenguaje me está entrando. Pero la mente subconsciente es la que las logra. Oiga qué profundo es. No hay gente pobre, hay mentes pobres. Y cuando yo dejé de tener gracias... Cuando yo, gracias a este caballero que está aquí, a mi marido, que siempre pensó en grande, empecé a aprender y empecé a pensar en grande, mi vida cambió. ¿Sí? Porque tú tienes dentro de tu mente subconsciente algo que se llama el subconsciente creativo. Y el trabajo del subconsciente creativo es mantenerte cuerdo. Cuerda. Entonces, si yo vengo aquí y les digo, vea, es que yo soy alta, flaca, rubia, estoy hablando mandarín, y yo me llamo Zilu y soy china, ustedes dicen, se le corrió una teja a esta man, ¿sí o no? Porque es chaparra latina, está hablando español. ¿Sí o no? No hay coherencia. Entonces, el subconsciente creativo te mantiene coherente y no duerme. Entonces, si yo digo, yo soy pobre, el dinero es escaso, no mitas que el dinero se hace agua. Ay, no querías que el oro viejo no aprenda a hablar, ¿sí o no? No es que, etcétera, el dinero está escaso. Tu mente va a trabajar día y noche para que eso se vuelva coherente afuera. Pilas con lo que les voy a decir. Esto no es esoterismo, no es que la ley de la atracción, que si yo me siento a pensar en un saco de billetes, el universo me lo va a tirar, me va a escalabrar con un bulto de dólares, ¿no? Lo que pasa es que tu mente es muy poderosa. Y tú, con cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que tienes, estas dan instrucciones. A todos nos ha pasado el viejo cuento del carro. Usted se compra un carro de una marca y empieza a ver ese pinche carro por todo Miami, ¿sí o no? ¿No es que se ve? ¿Yo será que soy como Kardashian que cuando yo me compré este carro, todo el mundo lo empezó a comprar y ya te crees influencer, ¿verdad? ¡No! Estos caros siempre estuvieron ahí. Tu mente no te los dejaba ver porque la mente, fíjense, esto es bien interesante, es bien interesante. La mente. Exacto, el cada del, aclaro, en cada esquina ves cada del, te lo garantizo. Ahí está pues. Entonces, la mente, tú no ves con los ojos, tú ves con la mente. Si tu mente captara todo lo que el ojo explotaría, que es demasiada data. Yo no puedo estar aquí pensando qué marca es el reloj de la cartera de ella, qué aretes tiene, no, que es demasiada data. Entonces, la mente escoge qué es importante para mí, eso es lo que me muestra. Algo, si yo vendo relojes, estaría viendo la marca del reloj de cada uno, pero como para mí no es importante, yo no lo veo. ¿Sí? Entonces, la gente que piensa todo el día en problemas, ¿qué creen que va a haber? ¿Y la gente que jona? A ver, aquí en Miami no hay gente que jona. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Hay gente que es como el tamal, cuando está bien está mal, ¿sí o no? Y todo el día se quejan, se quejan y se quejan y se quejan. ¿Y qué tienen en su vida? Vaya de la vida de una persona que jona. Problemas, pobreza, mal razones para quejarse. Ese es el subconsciente creativo. La gente que piensa en abundancia, ve abundancia y tiene abundancia. La gente que, y hoy vamos a hablar de mentalidad de escasez. Hace muchos años, yo tengo una amiga que es coach. Ella empezó, también hace muchos años, igual que yo, tenemos juventud acumulada, y ella empezó como coach financiera y yo como coach de vida, pero después, a partir de los resultados que yo empecé a tener en mi vida, empecé a hablar del dinero. Y ella vive en una ciudad pequeña, en Centroamérica, y un día me dice, ay, amiga, es que a mí no me parece que estés hablando de mis temas. Primero que todo, le dije, ¿qué es esa mentalidad de escasez? Le dije, yo estoy a no sé cuántos kilómetros de ti, ¿verdad? Yo estoy en Estados Unidos, estamos súper lejos. Además, para todos, ¡ay! Para todos, salgan a la calle, por Dios, y vean cuánto dinero hay. Empiecen a ver los carros, los relojes, las carteras. En solo una cuadra de Miami, imagínense la plata que hay en todo Estados Unidos, que hay en todo el mundo, hay un cuadrillo, si cuentan las criptomonedas en circulación.